Ocho años más de luto. De luto y sin esperanza se encontraba el hombre más triste del mundo, tras haber pasado las noches de lujuria más pasionales junto a ella y tras saber que no iban a poder repetirse. Pepe, incomprendido por su familia, no mostraba sentimientos hacia nadie y se quedaba solo en casa y en la calle. Su infeliz, melancólico y apagado rostro mostraba la tristeza e impotencia que recogían sus ojos en forma de agua salada y caía lentamente por sus mejillas pardas cicatrizadas por el trabajo en el campo, donde se sacaba unos duros para mantenerse con vida. Su última esperanza, la única luz que se veía al final de este túnel de dolor, era el inmediato compromiso con Angustias, la hermana mayor de la difunta. De luto y sin esperanza se encontraba el hombre más triste del mundo, tras la deshonra de su amor al no ser correspondido, siendo destruido y arrancado de su pecho por una luna llena que deja recuerdos en el olvido. La tardó en dar el si quiero, y el pobre y desolado romano repitió este gesto. Interrumpidos en el beso final, una mano alzada desde lo alto toma la del recién casado con delicadeza y lo asciende a los cielos, sumigiéndose en nubes borrascosas que dejan al pueblo enondado en lágrimas y dolor. Adela y Pepe se marchan emparejados sin nada que ocultar y sin miedo. De luto y sin esperanza se encontraba la mujer más triste del mundo, tras haber vivido el suicidio de su amorío. La sangre negaba los campos de trigo y el vestido de la dama blanca se encontraba de rojo teñido.